¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Soy Minecraft y he estado de vuelta en Minecraft en un mundo que nos hemos currado nosotros con sudor de nuestra frente y... ¡Sí! 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 ¡Raptor! ¡Inútil! ¡Que no me dejas ver nada! ¡Que no puedo! ¡Que el Esparta me está empujando! ¡Me está empujando! ¡Esparta! ¡No, no! ¡Oye! ¡A mí no me decís la culpa! ¡Que no cabemos! ¡Que estás en medio! ¡Esparta! ¡A ver, Esparta! ¡Que no se ve nada! ¡Esparta! ¡Que no se ve nada! ¡Esparta! ¡Que no se ve nada! ¡Tío! ¡Espera! ¡A mí que me cuesta! ¡Habré hecho más grande el mundo! ¿Pero cómo que más grande? A ver, a ver, a ver... ¿Tú sabes lo que me ha costado hacerlo? ¡Pues poner un bloque! ¡Yo también lo puedo hacer! ¡Ah! ¡Pues si es tan fácil ponlo tú! ¡Y si no te echas para atrás y repartimos el mundo a partes iguales! ¡De aquí para acá es mi mundo! ¡Vale! ¡No! ¡Ni partes iguales! ¡Ni partes iguales! ¡A ver, mucho más grande! ¡Que no! ¡A ver, que el problema no es de tamaño! ¡Es de reparto! ¡A mí ni siquiera me dieron pixel, chicos! ¡Dale un pixel, al menos a Raptor, que está volando! ¡Que no voy a hacer hueco! ¡Pues a ver, esto me va a dar ante esta! ¡Que no cabe ni Cristo! ¡Que no cabe! ¡Que no cabe Cristo! ¡Si quiero meto aquí a 100 suscriptores! ¡Esparta! ¡Te lo digo así! ¡A 100! ¡Y a Cristo también lo meto! ¡A todos! ¡Pero cómo vas a meter a 100 personas y a Cristo! ¡No hay huevos! ¡Que no hay huevos! ¡No porque los tiene Raptor! ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Ni huevos! ¡Yo tengo los huevos de mine! ¡Yo tengo los huevos de mine! ¡No! ¡Esos son los tuyos! ¡Son de dragón! ¡No tienes mis huevos! ¿No tienes mis huevos? ¿Y mis huevos? ¡Bueno! ¡Igualmente lo voy a hacer! ¡Que me retas, me retas! ¡Que voy pa' mi Discord y los traigo a todos, eh! ¡Vale! ¡Luego no digas que no había espacio, eh! Por cierto, todo se ha dicho, si queréis unidos a mi Discord para participar en futuros eventos y callarle la boca al gordito de Esparta, tenéis el link en la descripción, chicos! ¡Vamos pa'l Discord! ¡Si tienes huevos, link en la descripción! Esparta, ¿estás listo para esta gran humillación? ¡Listo! ¡Pas a ver como te calla de ti la boca! Voy a convocar a mis 100.000, porque encima estamos grabando el especial 100.000 Mikeys en el exterior de Discord ¡A mis 100.000 Mikeys! ¡Venga! ¡Mete las 100.000! ¡Enviar a todos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me cago en todo! ¿Qué pasa aquí? Bueno, a ver... ¡Está como despejada! Vale, eh... Digo yo que algún día la gente se dejará de unir. ¿Cuánta gente hay aquí? ¡Vale, que hay gente! Un momento, voy a activar el modo streamer y así no oigo los tutum porque me cago en todo. Eh... ¡Mucho mejor! Vale, chicos, 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 chicos. Necesito que entréis al servidor. Y no edito que seáis pacientes porque vas a estar mientras tanto construyendo un super circuito tipo wipeout, ¿vale? Para haceros un concurso. Al final del circuito habrá un diamantito y el que lo consiga primero se va a llevar 100 dólares. Aparte, pues eso, de un saludito y va a salir al vídeo y todo eso, ¿vale, chicos? ¡Prepárate, Esparta, porque está a punto de llegar los 100 mil maikis de...! ¿Qué haces, idiota? ¡Va, corre! ¡Ahora, aprovecha ahora! ¡Aprovecha el momento! ¡Aprovecha el momento! ¡Ahora, ahí aparece! ¡Ahora que no está Esparta! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo van entrando! ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡Todos caben! ¡No! ¡No se cae de uno! ¡Esparta, Esparta, 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 aléjate, que, que, que se cae, que se cae. Aléjate. Creo que este mundo va a ser más adecuado para mis maikis, ¿no? ¡Va, va, 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 va! ¿¡Que, que, que!? Una pregunta. ¿Caben 100 personas y un bloco de TRT dentro? ¡No! ¡Sí, todo cabe! ¡No! ¡Pobretito, chaval! Raptor, no seas malo. A ver, lo voy a hacer... me voy a hacer... ¿Claro que caben! Lo que pasa es que necesitan un poquito más de espacio para estar cómodo ¡Adiós! ¡Adiós! Tenemos que hacer un circuito porque claro, no se trata de demostrarles que pueden entrar todos Esparca Que no entran, no han tenido que hacer Si, sino que pueden estar tan fácil que pueden hacer desafíos de parkurito sin caer Se van a hacer por aquí en plan un caminito Espera, no, esto es muy complicado, esto es muy complicado Bueno, bueno, una S Sin curvas, recto, recto, recto No, no, oye, pero un hueco, así un salto, un salto No, no, un par de saltos, un par de saltos No, 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 a ver, al principio sencillo Un saltito Pero que no nos dan los zapatos Que no, que no, a ver, es una maratón Esto es de ver quién aguanta más Un saltito doble, mira, mira, así es Que es muy difícil, es muy difícil Mira, esparta, uy, y si salto ¡Ay, ay, ay! Muy difícil Salto, salto así No, no, es demasiado, es demasiado pronto Para ponerles uno para arriba Es demasiado pronto Primero así, vale Y ahora, ahora sí Ahora sí quieres ir a ponerles uno para arriba Hagamos, hagamos uno diagonal Una forma diagonal Es demasiado pronto, es demasiado pronto Para aprender a girar en mancha Voy a hacer la típica pared de whiteboard que tiene puños Los que te disparan La que te empuja y te pega y te pegan en la espalda así, en la costilla En plan, ¡Va! Sí, 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 la mítica, la mítica Es imposible, eh Ostras, chaval, pero ¿y esta secuencia aquí? Que son todos seguidos ¿Cómo te haces esto? Pues porque van a ir, eh, o sea, si es rápido no te alcanzan Si no, sí Es como tú que la inteligencia, Mike ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡¿Cómo se ha liberado?! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se te han escapado! ¡Se te han escapado! ¡Raptor, me cago en ti! ¿Qué hace, Raptor? ¡Raptor! ¡Raptor! ¿Qué haces, Raptor? ¡Raptor, que se spoilean! ¡Raptor, mira, mira! ¡Raptor, mira, mira! ¡Raptor, mira! ¡Ya se sabe en el principio! Los voy a castigar a todos a estar en este bloque Aquí castigados a estar aquí de repente oigo a ratos gritando Imagina también de repente veo uno aquí y yo digo y este de donde salió y cuando veo 50 detrás Es que has explotado Oye que hay algunos que se han escapado y no han vuelto ¿Y esos? Mira, mira que está aquí el John Oye que está el John John bro Y esto, que peor A ver, a ver, que vuelvan, que vuelvan Pues bien chicos Os resumo, hemos estado haciendo varias pruebas Y ya estamos con la última que es este laberinto invisible Que hay que hacerlo igual que el patrón Que tenemos arriba ¿Ya está el final o hacemos una cosa antes del final? Mira, mira, se me ha ocurrido Esparta, ¿qué te parece si ponemos Aquí la meta Con el diamantito que tienen que recoger para ganar Pero lo hacemos troll Ahora sí quieres troll Si, 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 tú haz caminos falsos ¿Vale? Y yo hago el de verdad Oh, espera Y si el mío tampoco conduce a nada Y todo el laberinto troll Igual estás viniendo arriba No, no Yo nunca me vengo arriba Mira, mira Esparta ¿El qué? Para ganar de verdad Lo que van a tener que hacer la gente Es dar un salto de fe Y saltar sobre un bloque Amigo Que va a estar aquí en medio ¿Sabes? Y para que sepan que está ahí Tienen que estar muy atentos Porque va a haber encima Un bloque de diamantes ¿Sabes? Como cuando veníamos del laberinto invisible Exactamente igual Uy, espera Claro, claro Vale Y ellos no van a saber Como está aquí suelto Se van a creer que es un error Un poco más adelante Más adelante Más adelante Ah, vale ¿Aquí? No, no, no Bueno, ponlo tú No, mira Yo creo que está Espera No, mira Esparta Es que mejor Incluso vas a poner de cuatro Porque yo creo que va a ser muy difícil Que la gente lo vea Y si encima salta Y no cae dentro Es una perrada Porque la gente va a venir de aquí Del parco invisible Y va a ir hacia adelante Y va a caer en la troleada O sea, no No sé Fijar que aquí hay bloques invisibles Me parece bien Vale Pues ahora solo hay que hacer La ruta Que les va a llevar A la victoria verdadera Pues bien Vamos con el mega resumen De cómo va todo esto En primer En primer lugar Tienen que superar Este pequeño salto Que yo creo que va a ser Lo que más los mate La mitad se van a morir Es el peor salto de todos Porque tiene techo O sea, lo que parece que es el principio Después de aquí Van a tener que pasar Estos saltitos Son muy sencillos Pero bueno Como hay mucha gente Pues se tapa la visión Aquí hay un salto troll Que si no se dan cuenta Pues se pone que hará ahí Por aquí Pues bueno Este round es fácil Es complicado Si tienes gente encima tuya Claro Si está todo el mundo Que no deja ver Como contigo Que es un gordo ocupador Oye Oye Por aquí tendríamos que ir Por paciencia Es fácil Este es fácil Este es fácil Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y aquí es la carrerita La carrerita de la muerte Corre, 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 corre Corre, corre No me has cerrado No vale cerrar Entonces tendríamos que pasar por aquí Después tienen que superar Esta piscina de creepers Muy rápido Tienen que elegir oro o diamante Y la respuesta correcta Es el diamante Oye parece indignante Que el diamante sea el correcto Y luego viene lo más difícil de todo Es un parkour invisible Que tienes que hacerlo mirando hacia arriba Vale ya me he caído Y ya para terminar Tenemos el último salto troll Y en la venta invisible Que no conduce a ningún lado Pues venga va Estáis listos para que comience Esta gran aventura chicos Preparadito ¿Raptor? ¡Vamos, vimito! Bueno pues que comience La carrera Chán, chán, chán El primero es ¡Vimbre! Se están cayendo todos el salto Pobres Aquí tenemos El John, el John El John que se cree ¡Fuera John! Por adelantado Eso no estaba previsto Oye mira el primero Por aquí el primero El primero Porque John no estaba primero El primero Estumitos Va a compartir ¿Qué? Lo está haciendo Lo está haciendo Yo digo que se va a caer Yo creo que se cae en este Yo digo que se cae en este ¡Uy! Adiós 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 Pues por aquí no está pasando a nadie Eso está en todos Creo que voy a quitar algún dispenser Quitar alguno Quitar alguno Mira esto de aquí es complicada De hecho voy a quitar Solo el dispenser Y voy a dejar la lana roja Al otro lado Para que no asusten Vale vale Yo quitaría uno de aquí Vale vale Pues este también lo quitamos Ahí está Ahí está Mira mira como se quedan esperando aquí A ver si se mueven Se queda esperando Se queda esperando Como ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira aquí otro Adiós Adiós Uno Vale ahora sí que se está acumulando gente por aquí ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué se lo pasa al Carlos! ¡Qué se lo pasa al Carlos! ¡A tomar por saco al Carlos! Por listo Carlos ¡Eh! 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 ¡Un Mikey se lo ha pasado! ¡Un Mikey! ¡Un Mikey! ¿Tú crees que se lo hace esto o no? No sé Pero como no se lo dice ¡Mira! ¡El John! ¡El John! ¡El listo! ¡El John! ¡No! ¡Se trae el Mikey! ¿Y el John qué hace? Elige el agua el John ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué decisión mal! ¡Por listo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Pobre! ¡Pero el John ya se lo sabe! ¡Para la siguiente que venga se lo va a pasar! ¡Eh! ¡Venga! ¡Gabinete! 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 ¡Le va a adelantar el John! ¡Le va a adelantar el John! ¡A tomar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós John! ¡Que pedo con John! ¡Cuidado que el John ya se lo sabe! ¡Ya se lo sabe! ¡Ya se lo sabe! ¡Tenía que ser troll también! ¡Tenía que ser troll también ese del agua! ¡Molaría! ¡No vale! ¡Que John ha llegado al siguiente punto! ¡Eh! ¡John ahora voy a poner esto para poder ver nosotros el parkour! ¡Chan! 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 ¡No se fía! ¡Ya se ha dado cuenta! ¡Ya se ha dado cuenta! ¡El muy listo! ¡El John es muy listo! ¡Espera! 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 ¡Se ha saltado medio parkour! ¡Se ha saltado medio parkour! ¡Que ya lo tiene! ¡Que ya lo tiene! ¡En el final no se lo puede hacer! ¡Si! ¡Si! ¡Mira la troleada! ¡Se la comió! ¡Enterita! ¡Pobre! ¡Pobre! Bueno que decía que Baisadak se está llegando lejos desde el principio eh! ¡Podría ser una de las ganadoras! ¡Se la ve con ganas! ¡Su pijama de pollos, ovejas o yo que se que es! ¡Ya he practicado ya se lo ha hecho! ¡Se lo pasa! 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 ¡No! ¡No! Bueno la próxima vez que venga ya sabe que eso es troll ¡Mira! 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 ¡Esta vez! ¡Esta vez no va a ser troleada! ¡Si! ¡Mira! ¡Prueba camino nuevo! ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No saltes! ¡Shiftea! ¡No hace falta saltar! ¿Por qué se juegan tanto y saltando? Yo que se ¡No hace falta saltar! ¡Buense! ¡Que haces ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Que haces! Están entendiendo lo mal ¡Creén que no es una cos пока! ¡Si! Si jais Si jais Es la pleca que llega aquí La pleca. Es listado... ¡No! Ya si! Ya si cuidado Ya si cuidado ¡No! ¡ikan! ¡SALTA REDSEL도 j es como lo dejaste j ausune deejense! No 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 ¡No lo hagas braucht! ¡No lo hagas Ah! Vale Le va a salvar John No yo no quiero salvarlo John no quiere que se tire John quiere que se tire ¿Ah John! John vas a tirar por aquí John John aquí Vamos que habéis ganado JA 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 JAJA Vale pues JaiC queda automáticamente salvada Venga ¿Pero por qué les cuesta tanto? Porque les raya el tema de la resta Yo quitaria la resta Por fin tenemos la primera exploradora de los laberintos invisibles Quiero ver como va el tema de los creepers Porque esta explotando mucho creepers por ahí Vale, por aquí están generando Vas a correr y se atascó y si se atascan muerto o no ¿Qué? ¿Es inmortal? ¿Qué? 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 ¿Qué ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué pedo con Sonic? ¿Qué pedo con Sonic? Sí, es súper poderoso. ¿Lo has visto? ¿Qué pedo? Es el asombroso Gumball, chaval. ¿Por aquí el Mikey? El Mikey no se ha dado cuenta de que después tendría que venir. ¿Pero por qué se va mal? ¿Qué no es por ahí? Estar atentos al Jesse porque creo que lo ha visto, ¿eh? ¿Qué ha visto Jesse? El diamante, el diamante. Ha debido explorar ya el laberinto entero y está buscando la nueva ruta. ¿Qué? ¿Lo tiene? ¿Qué la ponés? ¿Ya sí? ¿Ya sí? ¿Ya sí? ¿Ya sí? No, no se atreven. Hay gente que sigue llegando aquí por primera vez. Y por aquí están todos como al final. ¿Qué les pasa? Que no se puede por aquí. Que por aquí no es. ¿A dónde no es con la cabeza? ¿No es con la cabeza? ¿Aquí? ¿No? ¿Aquí? ¿No? ¿Por aquí no? ¿Por aquí no es, chicos? Mira, ya se va a echar a la vuelta todos como... 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 Oh... 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 Parece que están tristes. Y atentos porque podemos tener el ganador. Podemos tener el ganador. Jesse lo sabe. ¡SALT! 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 ¡Eh! No, ahí vuelve... ¡S Umsy por dios! ¡Skas8! ¡Se prepara ahí! Vamos aquí y vamos ahora... 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 ...sí que tiene que hacer un salto... No, Jaycee, no intentes saltar directamente el de diamante Lo voy a intentar Ahora sí, lo hace, lo hace Ah, no, va a saltar al restor Llega igual, eh, llega igual Va a intentar seguir el laberinto porque hasta ahora le ha servido Solo tienes que hacer un saltito y así, está un saltito de la victoria A un saltito de la victoria ¡San, san, san! Puede conseguirlo, puede conseguirlo ¿A que se adelanta uno de estos por lenta? ¡Uy, se cayó! Y ya lo ha visto Senna Yo confío en Senna, yo vi con Senna Me voy a subir aquí No, Senna, a ti me ha dado lo mismo Ya lo consiguen, eh, que son tontos ¡Un yerdo de Sparta! ¡Míralo! Son torpes Esto me da cuenta que está mal Ya está ¡Uy! Lo tiene ¡No! Lo tiene Senna Se lo lleva, se lo lleva Lo tiene, lo tiene Se lo lleva Senna ¡Se lo lleva Senna! ¡Está un salto! ¡A un salto de la victoria! ¡Hacia la Senna! ¡Se lo jome en la Senna! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Ganadora! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Increíble, eh Ha tenido una pequeña pista extra Y es que justo he arreglado una casita que estaba mal Que he puesto aquí unos bloques, pero bueno Igualmente ya lo había visto No, no, pero que estaba mal, todo este tiempo estaba mal Estaba mal, estaba mal, no estaba alineado Por eso Sonic se cayó antes Bueno chicos, pues aquí tenemos a nuestro ganador Ahora a continuación procederemos a Ale Su premio, mi máximo de año enhorabuena Asale, muchas gracias a todos por participar Muchas gracias a akalcraft.es por hostearnos Este evento, tenéis el link del servidor En la descripción que está muy Arriba, ¿no? Arriba, arriba Y de vez en cuando juego por ahí Ehhh Y oye, Esparta, sigues teniendo que estar tan en medio Es que has vuelto a hacer el trono muy pequeño A ver, si hemos demostrado que hasta tres personas Pueden hacerse un guay pot aquí Fuera, 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 fuera A tomar por saco Non solo en el fondo No solo en el fondo Estaba en el fondo